Puedes ver que es princesa Y sin corona está Puedes ver que es princesa No tiene que ensayar En su estilo lo verás Su sonrisa es especial Tiene un don que notarás Su cabello es ideal Gira, da vueltas ¡Qué chica! Puedes ver que es princesa Y sin corona está Puedes ver que es princesa No tiene que ensayar Los hombros atrás Postura ejemplar Incluso si tropieza Con gracia ríe igual Puedes ver que es princesa Y sin corona está Puedes ver que es princesa No tiene que ensayar El secreto de su majestad Que la hace singular Es su enorme amabilidad Y un corazón muy leal Puedes ver que es princesa Y su estilo lo verás Y sin corona está Su sonrisa es especial Puedes ver que es princesa No tiene un don que notarás No tiene que ensayar Su cabello es ideal Puedes ver que es princesa Y sin corona está Su sonrisa es especial Puedes ver que es princesa Su cabello es ideal No tiene que ensayar No tiene que ensayar No tiene que ensayar Puedes ver que es princesa